Te pido de rodillas Luna no te vayas Alumbraré la noche A ese corazón Desluicionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Y que quede nada Por dentro de mí Diciéndole todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelven loco Ay Te pido de rodillas Uno y mil perdones Que a llegar la hora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Con una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndole todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si chiquitita Me estoy volviendo loco Así como tú estás Es que estoy loco Por besar tus labios Y que quede nada Por dentro de mí Diciéndole todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Yo 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 Sé Yo Gracias por ver el video.